¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Quinte! ¡Solo! 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 ¡Dale, dale! ¡Correnos! ¡Dale todos juntos! ¡Hola! ¡Bien Tommy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba el equipo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Vamos, chavo! ¡Más jugada, tranquillos! ¡Guancho! ¡Vos metete entre ¡Ahí seguimos más arriba ¡Boludo! ¡Dale, agarremos la pelota, Rama! ¡Bajá, y agarrá la pelota ¡Dale! ¡Bien! ¡Ag.' ¿Estás bien BUENAS? ¡Fuez! Pongamos la pelota viejo y juguemos para adelante, dale, dale que nosotros lo sabemos, jugá. No tiremos tanto Rami, no tiremos tanto. Ahí está, dale viejo, dale. Dale viejo, no vamos a perder ahí. No podés perder esa pelota, dale. Dale viejo, dale, dale. No duerman ahí, dale. ¡Bandos! 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 Ganemos todos, dale, dale Ganamos la semana, boludo Eh, a la izquierda, ahí Ahí sale atento, ahí Uno que se acerque Chau, acercate, boludo No, yo ven Volvé, volvé, dale Dale, vamos a apretar nosotros ahí Dale, Rama, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡En el medio! ¡En el medio! ganado 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 ¡Dale! ¡Juez, cambio! ¡Bolaco! ¡Dale, Dale! ¡Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Chau! 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 ... ¡Gracias! 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 ¿Está bien, tego?� Ilsué? ¡Gracias! 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 Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale La próxima entrada, chau Hey, hey, tute, tute, tute Cambio, fue Chuzzi Entra, chau Entra, chau Dale Eh, ¿cuántos cambios? Uno Cuatro 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 ¡Vamos! ¡Champiós! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! Dale, dale, dale. Dale, dale. Atrás de. Puebla, puebla. Puebla, puebla. Puebla, puebla. Puebla, puebla. No pedimos nada, dale. Jugá, jugá. Jugá, jugá. A ver. Juega, Dordo. No fuera, Seguro. Eh. No contá las pelotas. Tomá. Dale. Está bien, está bien, está bien. Cuidado, cuidado. Ahí está, ¿se mandó a través del medio al final? Ahí está, ¿se mandó a través del medio al final? ¿Atra vez lleva? Ahí está, ahí está. Mételo, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Perdón. Dale, te doy. Por dos. Mate, malte en lado. Mate, malte en lado. Sí, corre. Corre. Más o menos bien. Atrás. Vení atrás, vení atrás, para. Para, para. No, no. No, no. No, 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 ¡Holgara, holgara! No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Dale, dale, otro. Dale, dale, otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Ya colo! ¡Dale! ¡Ya esta! ¡Dale! No fue bien ¡Machi! ¡Machi! ¡Sí, todo! ¡Sí, todo! ¡Dale! ¡Jala, jala! ¡Dale, muchacho! ¡Dale! ¡Vamos con uno, vamos! lateral, lateral ese vuelta ahí dale, dale, dale dale, dale queda ahí ¿se quedó? nos quedó, dale que nos quedó dale que nos quedó nos quedó nos quedó ¡cuidado! 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 ¡adelante Chou! ¡cuidado! 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 ¡3 minutos y le ha de accionar a los más! ¡cuidado tarde! ¡cuidado tarde! ¡cuidado tarde! ¡cola tarde! ¡cuidado tarde! ¡cuidado tarde! ¡cuidado tarde! ¡cuidado tarde! ¡cuidado maibo! ¡ crimenchavos! ¡cuidado! La c starters No se puede hacerte ¡ auditada más! No, 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 no. No, 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 no. ¡Volvés, tonto, volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés! 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 ¡Pues peanges en medio! ¡Fue! 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 ¡Hacelá! ¡Fue! 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 ¡Fue Cura! Dale! Lo lleva otra parte! Tome la vez! Lees! Lees! ¡La pala! ¡Mati! ¡La pala! ¡Muito! ¡Goooooooo! Gol! ¡Vamos, vamos! Vamos! ¡Goooooooo! Tres. ¡Dale viejo, no nos dormimos! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Llego! ¡Llego! ¡Bueno! ¡Llego! ¡Ah! ¡Che, baje, baje! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajora! ¡Uno con uno, sí! ¡Uno con uno! ¡Vamos viejo! ¡Dale! ¡Toto! 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 ¡Vamos, rama! ¡Sí, rama! ¡Rama, vos! ¡Dale, rama! ¡Acompaño, rama! ¡Dale, dale, chuchi! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Machi! ¡Dale, vamos, bolero! ¡Vamos, bolero! ¡Dale! 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 ¡Vamos, bolero! 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 Si rama, si rama, si rama ¡Vuelta, a la vuelta! Última viejo, dale Rama, Rama, rama ustedes Para afuera, 8 ¡Ey, ey, ey! ¡Belota, pelota! ¡Ah, qué sé! ¡Ey, la puta, se te parió, boludo! Concha, mi hermana, qué puta ¡No!